Hola amigues, esto es Abrillar. Hoy vamos a estar hablando de tratamientos hormonales con andrógenos, es decir, tratamientos hormonales con testosterona. Arranquemos. Lo primero que tenés que saber es que la testosterona se puede utilizar en dos formas, en gel o inyectable. Ambas son efectivas y podés usar la que vos elijas o la que te recomienda el profesional en la consulta. En los primeros tres meses empecé a notar restribución de la grasa corporal, aumento de clítoris, sequedad vaginal, cese de sangrados que puede durar hasta un año más y aumento de deseo sexual. ¿Y a los seis meses qué pasó? Más aumento de la masa muscular, la voz más grave y bello en el cuerpo. Tal cual, por ejemplo, la voz a los dos años ya se estabiliza y llega al mismo tono que el de un varón cis. Y también para los dos años el clítoris llega al máximo de su tamaño. Recién para los cinco años vas a ver que llega al máximo la redistribución de la grasa corporal y el aumento de la masa muscular y el vello corporal también llega a su máximo. Es clave saber que la testosterona no previene embarazos no intencionales y que además durante el tratamiento podés sentir cambios de humor y los huesos de la cara y la altura no cambian. Hay algunos cambios que no son reversibles, por ejemplo, la calvicie, el tono de voz, el aumento del clítoris y el vello corporal. Recapitulando, ¿el cambio completo cuándo se ve? Recién a los tres años. ¿Y los controles? Y los controles se hacen frecuentemente durante un año y luego cada seis meses. Porque recuerden, amigues, una transición acompañada es una transición cuidada.